La pandemia ha dado un duro golpe al mundo del flamenco. El tablao más emblemático de Madrid cerró sus puertas tras un año de pérdidas económicas. Varios artistas del tradicional baile español protagonizaron el jueves una protesta en el centro de Madrid para denunciar el cierre del bar Villa Rosa, que llevaba 140 años ofreciendo espectáculos y que después de un año sin ingresos no ha tenido otra opción más que cerrar. Con su característica fachada de azulejos, el Villa Rosa es un punto de referencia de la zona nocturna madrileña. Miembros de la comunidad flamenca lanzaron trajes desde los balcones del bar en protesta mientras el cantante juarañito cantaba un emotivo marinete. Otros se despedían dejando flores, velas y trajetas en la entrada del icónico bar. Según activistas del flamenco, solo seis de los 93 locales de flamenco del país han recibido ayudas del gobierno. La verdad es que la situación ya era insostenible. O sea, el tanto gasto durante un año con las puertas cerradas sin ningún tipo de ayuda es lo que ha hecho que tengamos que tomar la drástica decisión de cerrar. El flamenco fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO en el 2010. Melisa Valenzuela, Associated Press.